Muy buenos días amigos, bendecidos días para todos, día hermoso, soleado, una belleza, bendito sea Dios Bueno amigos, en el día de hoy tenemos esta R15, la cual nos llega por motivos de que no prende, nos reporta el cliente que se apagó y no volvió a prender, entonces vamos a comenzar a chequearla, esta moto es de inyección electrónica, entonces nos toca comenzar a hacerle un paso a paso para poder identificar su falla, entonces vamos a proceder a hacerle ese procedimiento. Listo amigos, aquí ya le procedimos a quitar todas las tapas laterales, ya que esta R15 viene con harta tapa, con harta pasta, entonces ya le hicimos el desarmado, lo primero que vamos a hacer es, vamos a medirle voltaje a su batería, que es lo primordial antes de comenzar a hacer un diagnóstico de una moto inyección electrónica, ver el estado de la batería que carga tiene, a cambio amigo Carlos, le va a tomar el voltaje a esa batería, 13, 17, como podemos ver está pues bien de carga, tiene 13 voltios 17, listo, entonces vamos a proceder a abrir el switch, vemos en el tablero no bota códigos de error, ni códigos de falla, ni avería, check engine, lo que quiere decir que, de pronto el sistema de inyección no tiene problema en esta moto, puede ser un problema mecánico, sin embargo vamos a hacer su procedimiento, vamos a intentar prenderla, efectivamente no hace por prender, pero vamos a ponerle cuidado a un punto principal acá, que es, cada vez que vamos a abrir, si se escucha la bomba activar, si se escucha, si se escucha activar la bomba, lo que quiere decir que, está activando bomba, vamos a hacerle una prueba con nuestra punta lógica, para ver si está enviando pulsos de inyección, y está, mandando chispa, esto de verificar si la bomba activa, es muy positivo, porque descartamos de que nuestro problema sea por bomba, entonces vamos a proceder a hacerle las pruebas, de pulsos de inyección, y de verificar si hay corriente, cispa, bueno amigos, vamos a continuar con la inspección, entonces vamos a ver, a verificar que la moto tenga, pulsos de inyección, aunque hace rato le hicimos la prueba, y activo bomba, lo que quiere decir que posiblemente, nuestro sistema esté bien, con la ayuda de nuestra herramienta, la punta lógica, vamos a verificar si hay pulsos de inyección, podemos verificar que si, que la computadora, nos está mandando pulsos de inyección, ya nos dimos cuenta que hay pulsos de inyección, ahora vamos a ver si hay, se de chispa, con la punta lógica, verificamos que también hay, está mandando chispa, y por acá por parte, instalamos nuestra herramienta, el chispómetro, la cual también podemos ver la chispa ahí, listo amigos, nos dimos cuenta que por el sistema de inyección, nos está mandando bien, está dando su chispa, está dando su pulsos de inyección, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es hacerle una otra prueba, al motor, para descartar la falla, posiblemente sea por, que el motor tenga un problema, vamos a proceder a hacer la otra prueba, bueno amigos, vamos a proceder a hacerle, con esta excelente herramienta, que me ha salvado de unas, probador de fuga, vamos a hacerle la prueba de fuga, a este motor, para saber que, como está el estado de nuestro motor, y ver que, que le solucionamos a esta moto, hay que aclarar una cosa, hace rato dije que, que nuestra bomba, estaba activando, si se escuchaba activar, pero en caso de que pronto el motor, esté bueno de fugas, nos tocó de echarle un chequeo, a nuestra bomba, ella puede estar activando, pero la pila interna, puede estar de pronto mala, entonces, podría tener un daño, podría no tener presión, entonces, no enviando presión, no, la moto no prendería, entonces, toca seguir aquí, con el paso a paso, a ver que le encontramos a esta moto, listo amigos, entonces vamos a proceder, a instalar nuestra herramienta, lo habitual es, ponerla aquí, a 30 libros de aire, de presión, entonces la procedemos, a conectarla a la moto, ya hicimos su instalación a la moto, comenzamos a ver, por donde puede ser la posible falla, puede ser por anillos, pero aquí vemos, vemos el problema, nos está escapando, nos da fuga por el radiador, que quiere decir de pronto, que el empaque culata está malo, que el empaque culata de la moto está malo, y entonces nos manda a fuga por el radiador, lo posiblemente, que pueda pasar con esta moto, para no prender, es que el radiador, le hubiera caído a la cámara de combustión, y por eso no prende, entonces vamos a proceder a desarmar, para verificar bien el problema, bueno amigos, ya desarmamos el motor, desarmamos la culata, encontramos varias fallas, por ejemplo, nos dimos cuenta, que la cadenilla está para cambio, nos dimos también cuenta, que la guía, no la guía tensora, sino la otra guía, se partió, estamos sacando, pedazos, mire, se partió, se partió, se partió, estaba partida, desde hace rato, también vimos, que este motor, un antiguo técnico, mecánico, lo armó, y el amigo, utilizó demasiada silicona, le echó pegante, por todo lado, vemos que tenía demasiada silicona, que hasta posiblemente, los ductos del agua, puedan estar tapados, con tanta silicona, que le echó el hombre, vemos que acá, en el empaque del agua, fabricaron, un empaque hechizo, con un cartón, entonces, todo eso hay que solucionar, también encontramos, exceso de aceite, aceite de motor, acá en esta parte, donde prácticamente, acá es donde circula el agua, aquí está la bomba del agua, está su turbina, y acá de esta parte, de que le fabricaron, el empaque hechizo, entonces, posiblemente, el retenedor, quedó aquí interno, está malo, entonces, toca reemplazarlo, reemplazarlo, cadenilla, por todo lado, le echaron silicona, vemos rastros de silicona, por todo lado, entonces, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos a meterle, empaques nuevos, general, a todo, a todo el sistema, de cilindro, culata, bombas, tensor, a todo, vamos a meterle, empaque nuevos, normalmente, vamos a hacer un chequeo, a la culata, si está pandeada, y se arma, sin silicona, la silicona, no se le echa, a los empaques, para eso es el empaque, para que el empaque, le que hace el trabajo, de sellar, de sellar ahí, no necesariamente, hay que echarle, pegante a eso, a ningún empaque, prácticamente, donde lleve empaque, para eso está, su empaque, no se le echa, ningún tipo de pegamento, quitamos su cilindro, y mire, nos damos cuenta, que también, tiene silicona, por todo lado, le echaron pegante, a esta moto, eso no se debe hacer, pues normalmente, corremos el riesgo, de tapar un ducto, como por ejemplo, acá, acá, pasa la lubricación, del aceite, hacia las válvulas, hacia el árbol de levas, entonces, podemos generar un daño, tapar ese ducto, o apunte silicona, acá lo que vamos a proceder, es a cambiar kit de empaques, el cilindro, no está rayado, entonces, vamos a hacer el cambio, de empaque, a esta R15, es como le aplicaron silicona, prácticamente, en la bien paque, vemos que el pistón, tenía agua, a lo que, si nos prueba, que si le entró agua, a este motor, muchachos, como le he comentado, casi en todo el video, miren, solo a silicona, echar un pegamento, por todo lado, lo que, mejor dicho, lo que, mirar a que el empaque, le untaron pegamento, normalmente, eso no se debe hacer, porque para eso, está el empaque, el empaque, no lleva ningún tipo, de pegamento, de pronto, que la carcasa, tenga algún defecto, alguna melladura, o alguna circunstancia, ya especial, ahí si de pronto, utilizamos, esa circunstancia, pero por el momento, no, entonces, vamos a, hacer de limpieza, todo esto, prefecto, echaron pegante, por todo lado, le echaron pegante a moto, y, no, 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 era este loco, tenia una silicona, por todo lado, y, el ducto de agua, por acá adentro, pasa por estos ductos, se almacena acá, acá está la pulga del radiador, por ese tornillo, entonces esta agua recorre por acá, acá creo que esta es la parte del termostato, aquí está el sensor de temperatura, por acá es donde ya el termostato permite que pase agua fría, por acá, por acá, esta parte sale, llega la bomba de agua y circula para el radiador, este es el circuito del agua, todo esto, este es el circuito del agua, por todos lados silicona, es que no se salvo de ninguna, por todos lados vemos silicona, bueno, ya espinamos para sacar nuestra turbinita, vemos que está como en buen estado, no se ve partida, no se ve vencida, ni aquí vamos a quitarla para ver la parte del retenedor, este es nuestro retenedor que lo vamos a reemplazar por, ya por uso, esta pieza la vamos a meter nueva, para que nos quede funcionando una belleza y no haya problemas, el rodamiento lo vemos bien, ahorita lo examinamos bien y miramos si está para cambiarlo, de todas maneras lo miramos y lo reemplazamos o lo seguimos dejando ahí. Bueno amigos, ya vimos el estado de este motor, vamos a proceder a encargar sus repuestos originales, y en una segunda parte mostraremos como nos queda esta recinta.